Muy buenos días a todos y a todas. Un placer estar aquí y ver la sala tan llena. Gracias y enhorabuena, Víctor, por esta convocatoria. Agradecer, desde luego, la colaboración necesaria, imprescindible y casi obligada de las administraciones públicas. Hacemos lo que debemos porque lo que no puede ser es que el ciudadano perciba quién gestiona cada parte, a quién le corresponde gestionar una cosa u otra. Lo que tenemos que hacer es poner soluciones, generar oportunidades. Y eso se hace conjuntamente y olvidando el ámbito territorial que nos compete a cada uno. Y desde luego, a Jezabel, el haber organizado esto. Yo ahora veía el nombre de la empresa y la verdad es que nada más adecuado a nuestro sector. Si algún sector económico es vital en Castilla y León, es el sector agroalimentario. Y dentro del sector agroalimentario, si alguien está dispuesto a innovar, es precisamente el sector vitivinícola. Por tanto, no te extrañes que Vitalinova haya conseguido este aforo en el sector agroalimentario de Castilla y León y dentro del sector vitivinícola. Pero sabéis que no me caracterizo por la complacencia, ni voy a regalar a nadie los oídos. Nos queda mucho por hacer y es en lo que hoy estamos, en avanzar, en aprovechar la tecnología. Es cierto que es un sector muy potente. Ana se refería a la actividad económica. 850 millones de euros genera este sector a la economía regional cada año. Hablábamos de empleo. 19.000 puestos de trabajo exactamente genera el sector vitivinícola cada año en Castilla y León, entre viticultores e industria agroalimentaria directa o indirectamente. Está claro que es un sector potente, pero es un sector potente porque tiene una seña de identidad muy clara, que es el territorio y que es la calidad, la calidad que le da precisamente el territorio. De eso tenemos que aprovecharnos porque eso lo tenemos, nos lo da la tierra, nos lo da la comunidad autónoma, nos lo dan nuestras viñas y nos lo da la profesionalidad que tenéis todos y cada uno de vosotros en el día a día a la hora de trabajar las viñas y a la hora de procesar y transformar y elaborar los vinos. Y eso es en lo que tenemos que centrarnos, en los vinos de calidad. Estamos hablando de 12 denominaciones de origen más una marca de comunidad, como bien sabéis. Pero decía que otros también están avanzando, decía que nos queda camino por recorrer. Y estoy convencida de que este camino que nos queda por recorrer para innovar, para seguir creciendo más, viene de la mano de la tecnología. De la tecnología y de la innovación, tanto en el origen, desde los nuevos riegos, desde los nuevos tratamientos de las viñas, desde los nuevos sistemas que todos estáis aplicando ya, o la mayoría estáis aplicando ya en el producto en origen, en esa historia que tienen nuestros viñedos, como en lo que es la transformación, lo que es el mercado, el abrir estos nuevos mercados, el ganar, el mercado joven, de los jóvenes que hoy por hoy no parecen muy vinculados a la cultura del vino. Y yo hablo siempre de consumo responsable de vino, porque creo que es de lo que estamos hablando, de innovar y trabajar en estos nuevos productos en los que ya venís trabajando, de vinos más suaves, de vinos frisantes, de vinos incluso con colores diferentes, para hacerlos más atractivos. Pero es cierto que el consumo en España, el consumo en Castilla y León, está muy lejos del consumo per cápita en otros países de Europa con los que competimos. Y de hecho es donde tenemos nuestro mercado. Mercado que tenemos que abrir también aprovechando las tecnologías, no solo con las ventas tradicionales, sino aprovechando los mercados y las posibilidades que nos ofrecen la tienda online y diferentes fórmulas de comercialización. Y ahí es donde estamos trabajando, desde la Junta de Castilla y León, como bien sabéis, aprovechando la marca de territorio, la marca de calidad, tierra de sabor, para esa comercialización conjunta, comercialización internacional, bajo el paraguas de tierra de sabor, corazón de España, para que bodegas grandes, pequeñas, medianas, todos aquellos que lo consideréis, podamos agruparnos, podamos sumar fuerza, como comentaba también Ana, para poder posicionarnos a nivel internacional en mercados que hoy por hoy y de forma individual posiblemente todas las bodegas no tenemos capacidad de ocupar estos mercados, y también buscando mecanismos de comercialización online. Os voy a poner un ejemplo muy clarito. En unos meses, creo que en el mes de julio, que es la fecha que nos han dado, se abrirá una tienda de tierra de sabor en Irlanda. Tienda que va a servir de referencia en el territorio, pero desde la que se va a comercializar online en todo el país. Es una oportunidad abierta a todos y cada uno de vosotros. Estamos trabajando con el grupo Wanda para tener un espacio físico, todos los que lo consideremos en Xi'an, en China, y además comercialización también desde ahí online en todo el país. Por lo tanto, nuevas líneas de comercialización aprovechando las tecnologías, ahorros en la producción y optimización del producto aprovechando las tecnologías de riego, de conocimiento de las variedades, innovación siempre, y también, ¿por qué no decirlo?, innovación que en muchos casos está llegando a vuestra línea de negocio, a vuestro sistema de proceso de gestión, a vuestros sistemas de trabajo diario que sin ninguna duda os hacen más eficientes. Tenemos que estar posicionados en la calidad, tenemos que estar posicionados en aquello que nos diferencia, tenemos que aprovechar la confluencia y el esfuerzo, el trabajo, o las propuestas que la Administración autonómica os pone a disposición, porque es nuestra obligación, para competir en los mercados y llegar donde hoy no llegamos. Yo creo que este Mundial de Bruselas es una oportunidad, de hecho lo estamos aprovechando, sabéis que no solo en Valladolid, lógicamente, tanto la Diputación como el Ayuntamiento se centran en lo que corresponde, y nosotros en intentar que todos estos prescriptores que van a estar aquí, durante estas semanas, periodistas, catadores y evaluadores profesionales de diferentes países, estén conociendo y estén visitando todas las denominaciones de origen y bodegas concretas, en cada una de las zonas de las 12 denominaciones de origen de la comunidad autónoma. Por lo tanto, una oportunidad que yo agradezco en colaboración con todas las instituciones, que tenemos que aprovechar, pero no podemos bajar la guardia, porque lo veremos en el Mundial, hay muy buenos vinos, hay muy buenas bodegas en todos los países, y aunque somos los mejores, tenemos que seguir esforzándonos para estar ocupando este espacio en los mercados. La colaboración absoluta, desde luego, de la Junta de Castilla y León para este impulso, tanto a la comercialización online como a la internacionalización, y, como siempre, a vuestra disposición, y estoy absolutamente convencida de que una jornada como esta la vais a aprovechar, la vais a aplicar en la medida de lo posible, y nos ayudará a todos a seguir avanzando en lo que en este momento nos importa, que es la comercialización. En muy pocos días tendremos ya el informe Nielsen, en el que, sabéis, que hemos evaluado precisamente estas nuevas formas de mercado. Además de la comercialización tradicional, que recogía el informe, de comercialización en canal de distribución ordinario, y en restaurantes, en hostelería, hemos pedido el análisis de la comercialización online, para ver cómo estamos ubicados respecto al panorama nacional. No ha sido fácil, porque es la primera vez que le pedíamos a Nielsen que hiciera esto, pero le hemos dado el tiempo necesario para que el informe tenga el rigor que tiene que tener, y, como siempre, en cuanto lo tengamos, ya será estas semanas, os lo entregaremos para que os ayude a tomar decisiones, y veáis dónde se mueven los mercados, y qué posición ocupa Castilla y León respecto a la situación nacional. Es cierto que este año, además, es especialmente complicado con la sequía, con las heladas, es un año, y esto es así. No tenemos que llevarnos las manos a la cabeza, esto es una carrera de fondo, no podemos bloquearnos, ni pensar, ni hablar de catastrofismos, porque un año venga una mala cosecha. También podemos sacar el vino que tenemos, como muchos decís, tenemos vino acumulado, pues hay que aprovechar, hay que buscar lo positivo, hasta de las malas situaciones, situaciones y de las malas condiciones. Mi agradecimiento nuevamente a la Cámara y a todas las instituciones por esta jornada, y, desde luego, por el impulso a la organización del Mundial de Bruselas en Valladolid, y aprovechamos, sin duda, la jornada y toda la semana. Gracias.